Oye mi hermano Dame la mano Somos peruanos Viva el Perú Nunca me fui En tu corazón estuve ahí En mi corazón estás aquí En mi corazón Repartiendo amor Con mucho honor Gritando fuerte Que vive el Perú Y de la mano Con mis hermanos Voy por el mundo Con mi mi color Y con tu orgullo Yo voy cantando Yo voy gritando Que vive el Perú Grita peruano Yo soy tu hermano Dame la mano Que vive el Perú Y a mi familia Que tanto amo Nunca la dejé Oye Nunca la olvidé Siempre la dejé En mi corazón Por el sacrificio Por el sacrificio De lo vivido El largo viaje El largo viaje que marcó Mi alto corazón Valió la pena Lo sabe Dios Yo soy cerrado Soy africano Porque de jinga y de mandinga Soy de callao Soy de callao Yo soy chinchano Soy victoriano Soy del Perú Soy serrano africano Tengo de inga y de mandinga Yo soy callao Yo soy chinchano Yo soy victoriano Soy de costa, sierra y selva Soy del mundo Soy peruano Que viva el Perú Soy peruano Que viva el Perú Yo soy peruano Dame la mano Familia nunca me fui Porque siempre estuve ahí Y en tu corazón Yo soy peruano Dame la mano Con mis hermanos Y mi mi color Nadie me para Porque tengo sabor Soy peruano Soy peruano Dame la mano Grita lo fuerte peruano Y dame la mano Óyeme el cochita ¡Aprr! ¡Vaya tiro! ¡Oye amor de sereno! ¡De nuevo! ¡Cansomanía! ¡Epa! Porque orgulloso Tengo temática Tengo temática Tengo temática ¡Que viva el Perú! ¡Oye amor de sereno! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Cansomanía! ¡Sansa! ¡Sansa! ¡Para el mundo entero! ¡Sansa! 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 Soy de Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Apurima, Cusco y Pú. Soy de Amazonas, Loreto, San Martín, soy de Ucayali y soy de Madre de Dios. ¡Que viva el Perú!